Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él entregó Para que todo aquel que crea en Él, no muera más que en la vida eterna Jesús está vivo, Jesús está vivo, es que el pan de vida ha bajado En el cielo, Jesús está vivo, Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia mi alma Está vivo, está presente, mi Dios es real Y yo le adoro reverente Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él entregó Para que todo aquel que crea en Él, no muera más que en la vida eterna Jesús está vivo, Jesús está vivo Es el pan de vida ha bajado en el cielo Jesús está vivo, Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia mi alma Jesús está vivo, Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia mi alma Jesús está vivo, está presente, mi Dios es real Y yo le adoro reverente Y yo le adoro reverente Yo le adoro reverente Y yo le adoro reverente Gracias.